La reforma fiscal 2014 generó más daño que el país. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La transparencia gubernamental continúa siendo tan lógicamente. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que en redes sociales. En particular en el fanpage de nuestra noticia Radio Mexicana 1300. Y el de Solo Negocios. Esto es Solo Negocios Radio. En transmisión vía Zoom y telefónica para nuestra estación de radio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos mucha información. Tenemos algunos indicadores. Algunos planteamientos críticos sobre dos decretos emitidos. Uno el día de ayer por la Secretaría de Salud Federal. Y otro por la Secretaría de Energía emitido el día de hoy. Asimismo, más tarde, hacia el final del programa vamos a enlazarnos con Claudio Ochoa, gerente de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Quien nos va a platicar de un curso en particular que tienen en puerta y que es de alta relevancia para el empresariado. Y bueno, pues vamos a empezar con los indicadores. La dependencia o agencia de información energética de los Estados Unidos publica hoy miércoles el reporte al 23 de julio, o sea, el cierre del 23 de julio, de inventarios petrolíferos de hidrocarburos que nos dan pauta para entender cómo se pueden llegar a mover los precios de hidrocarburos en las siguientes siete días, más o menos. Y entonces, en la tesitura de este tipo de reportes, nos es importante conocer la movilidad de los inventarios. Bien, el resumen lo señala lo siguiente. La refinación de petróleo crudo en los Estados Unidos en materia de insumos promedió 15.9 millones de barriles por día durante la semana del 23 de julio, que son 132 mil barriles por día, menos que una semana previa. Las refinerías operaron al 91.1% de su capacidad instalada. La producción de gasolina creció la semana pasada, promediando 9.8 millones de barriles por día. Ese es un dato relevante porque quiere decir que hay suficiencia de producto, lo cual, al menos por escasez, no tendría por qué subir la gasolina los siguientes días, al menos de manera relevante. Los destilados de productos combustibles decrecen la semana pasada a un promedio de 4.7 millones de barriles por día. Ahora bien, las importaciones de petróleo crudo promedian 6.5 millones de barriles por día la semana pasada, bajando 0.6 millones. Y esto respecto a la semana anterior, en las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo de petróleo promedian 6.4 millones de barriles por día, que son 6.9% más que el periodo de cuatro semanas del año pasado. Y eso, obviamente, seguimos comparándonos julio contra julio del año pasado, que si bien ya había reactivación, pues apenas iba arrancando la operación, digamos, después de las cuarentenas. Luego, a la postre, tenemos que en las gasolinas importadas, incluyendo productos terminados y componentes de mezcla, la semana pasada tienen un promedio de 909 mil barriles por día y el combustible destilado promedía 188 mil barriles por día. Los inventarios de petróleo crudo comercial, excluyendo reservas estratégicas, bajan 4.1 millones de barriles por día la semana pasada, a un ritmo de 435.6 millones de barriles, o a una tasa más bien, el inventario de petróleo crudo está 7% por debajo del promedio de cinco años a esta época del año. De nuevo, ahora al revés, viendo que en materia de petróleo estamos un poco por debajo de lo, bueno, un poco 7% es algo bastante, ¿no? Por debajo de los promedios de cinco años, lo cual pudiera implicar ciertas presiones, no necesariamente directamente a gasolina, sino a otros productos refinados, pero en su caso también ligeramente a gasolina. Inventarios de gasolina de motor total bajan 2.3 millones de barriles la semana pasada y están 0% por debajo del promedio de cinco años atrás. En materia de gasolina no tenemos tanto problema, lo tenemos ligeramente en la materia del hidrocarburo pleno. Gasolina terminada y componentes de la misma en materia de inventarios bajaron la semana pasada. Los inventarios de combustibles destilados bajan 0.1 millones de barriles por la semana pasada, con 7% por debajo del promedio de cinco años. O sea, sigue, aun cuando la capacidad instalada está alta, el hecho de haber tenido los cierres de dos, tres meses en algunos casos, y luego también, bueno, pues que luego vienen temporales con algunos ciclones o más bien huracanes, sobre todo en el área del Golfo de México, llega a provocar pues escasez en ciertos alcances, ¿no? Pero fundamentalmente de los hidrocarburos, no necesariamente de la gasolina. La gasolina al menos por el momento está estable. Al final del día no se están usando al mismo ritmo los vehículos que hace dos años y entonces obviamente no necesariamente la demanda está tan alta. La proveeduría de productos totales en los últimos cuatro semanas, o en el periodo de cuatro semanas, va a abrir 20.6 millones de barriles por día y está 12.6% arriba del año pasado. De nuevo, contra el año pasado todo va a estar muy por encima, pero la cuestión es dimensionar qué tanto va a ayudar a estabilizar al punto de equilibrio a la demanda y a la oferta, ¿no? El petróleo crudo West Texas Intermediate cierra en 72 dólares con 24 centavos el barril en julio 23, con 48 centavos arriba de una semana previa y 31 dólares un centavos más que un año atrás. El precio spot para gasolina convencional en el puerto de Nueva York está en 2 dólares con 292 centésimas, o milésimas más bien, por galón, .049 milésimas más que una semana atrás y un dólar 47 milésimas más que un año atrás. Y en cuanto al diésel, también en el mismo puerto, está en 2.13 por galón, 3 centavos más que la semana pasada y .87 centavos más que un año atrás. Por lo tanto, y en esa tesitura encontramos que los inventarios bajaron de petróleo, se mantienen estables los de gasolinas y por lo tanto se pudiera asumir que hace que a la siguiente semana tengamos relativa estabilidad de precios de gasolinas con pendiente alcista quizá muy ligera. Ahora, economía en general en la parte estadounidense. Al cierre del jueves 21, 22, perdón, de julio, el Departamento de Trabajo informa que las solicitudes por seguros de desempleo cierran, esto es al 17 de julio, la semana pasada, la semana antepasada, perdón, las solicitudes iniciales cierran en 419 mil con 51 mil nuevas solicitudes que básicamente tiene una situación de volver a tener un alza, ¿no? Veníamos a la baja levemente ya en las últimas ocho semanas, pero volvemos a tener un tope hacia arriba. El promedio móvil de cuatro semanas, cierran 385 mil 250 solicitudes nuevas con un alza de 750, muy ligera y bueno, pues sin tanto problema. O sea, no es necesariamente un poco amarillo, simplemente vemos que no termina de acomodarse y llegar a los niveles adecuados de un año atrás prepandémicos. En materia de tasa de desempleo de gente con seguro de desempleo, 2.4% a la semana del 10 de julio y el monto total de personas con seguro de desempleo al 10 de julio es de 3 millones 236 mil personas, una disminución de 29 mil respecto a una semana atrás en el monto total. Y el promedio móvil se da a 3 millones 338 mil con una baja de 44 mil. Así que sigue la pendiente del agregado de los números o digamos el contexto de estos datos hacia abajo y gráficamente destaca así, pero ya con una posición que cada día se convierte en más plana. Vamos, así como nos ha pasado con el tipo de cambio, ¿no? De repente estamos en un estándar de 13, 14, 13 a 12 y de repente llega la elección de Donald Trump y subimos a un estándar de 16, 18 y de repente llegamos hasta 21 y retraemos hacia 19, 18 y ahí estamos en ese estándar. Y luego ya pasa la época de Trump, llega la época de Biden y estamos estabilizados hacia un ritmo de 19 a 20 por dólar. Si vemos, hay ciertos brackets que se van conformando en el tiempo de pisos y techos en lo que puede ser ese indicador específico del tipo de cambio. Bueno, en materia de desempleo, los estándares rondaban los 250 mil solicitudes nuevas por semana hasta marzo del año pasado antes de la cuarentena inicial en los Estados Unidos. Ahorita ya tenemos dos meses completos que no logramos bajar de los 3 millones 265 mil, más o menos 338 mil en ese rango de solicitudes plenamente otorgadas en periodos completos o de solicitudes nuevas en rangos arriba de los 350 mil y hasta los 420 mil como en esta semana. Entonces, en esa lógica vemos nuevos potenciales, nuevos brackets de rangos de desempleo, lo cual también tiene una implicación hacia lo que es la determinación de la Reserva Federal el día de hoy en su Junta de Mercado Abierto, que señala lo siguiente. La economía en los Estados Unidos sigue ante retos importantes y por lo tanto nos toca al Comité de Mercado Abierto promover el máximo empleo y la estabilidad de los precios. Con progreso en las vacunaciones y una política de apoyo a la economía fuerte, los indicadores económicos y de empleo continúan fortaleciéndose. Los sectores más afectados adversamente en la pandemia han mejorado, pero no a niveles de recuperación total. La inflación crece, refleja efectos transitorios, siguen insistiendo, son transitorios, hemos tenido discusiones importantes sobre el tema de qué tan transitorios son los transitorios, esta transitoriedad. Y bueno, pues no hay una conciliación de nuevo, también puede llegar a nuevos brackets, que sería en materia de inflación era terrible. Pero bueno, el punto es que la FED insiste en el punto, son transitorios. Las condiciones financieras generales se mantienen acumulaticias, reflejando las políticas ejercidas en el flujo de la economía estadounidense y el crédito a los hogares y los negocios. El comité mantiene su objetivo de tasa en 0%, más menos, perdón, más 25 puntos, más ese rango 0, 0, 25 base, con el objetivo de llegar a una inflación promedio de 2% en el largo plazo, punto. No explican qué es el largo plazo, siempre quedará esa duda aparentemente. Y bueno, pues de alguna manera, el comité señalaba en diciembre que continuará con el incremento de sus adquisiciones de instrumentos de deuda de los Estados Unidos en al menos 80 mil millones de dólares por mes y en valores que están soportados con AAA por al menos 40 mil millones de dólares por mes, hasta lograr un sustancial progreso en el objetivo de máximo empleo y estabilidad de precios. Desde entonces, la economía progresa hacia esas metas y el comité mantendrá el planteamiento hacia las siguientes semanas y la revisión. O sea, ya hay un anuncio de que en próximas sesiones pueden revisar las compras de activos. No significa que van a dejar de comprar, al menos no en este momento, pero sí ya hay un anuncio como que ahí viene el coco, ¿no? Y entonces, pues el tema puede empezar a complicarse. El tipo de cambio esta mañana va con presiones alcistas. Y entonces, ese es el planteamiento que ocurre a partir de este criterio, donde no hablan de mover la tasa, pero sí de repente empezar a recortar en un futuro próximo la liquidez. Voy a corte en radio, no se vaya, siga aquí en Solo Negocio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocio Radio, en redes sociales y para hacer el contexto económico. Por un lado, en materia de hidrocarburos, presunta estabilidad de precios hacia las siguientes semanas, ya el acuerdo FEP Plus está tomado y entonces se veía esa posibilidad de que los precios estén estables, probablemente alcistas, pero con una pendiente muy ligera. O sea, una movilidad de gráfica muy plana, prácticamente. Eso esperemos. Obviamente viene la época de huracanes, entonces, bueno, ahí puede haber algún, algún tope en el tema, ¿no? Por otro lado, encontramos el escenario de empleo en donde se está ya destacando dos meses continuos de una movilidad mínima en la mejoría de empleo de gente con seguro por desempleo, lo cual implica que ya no hay nuevas mejoras que arrojen nuevos flujos económicos a la propia economía. Sin embargo, el planteamiento, por ejemplo, del gobierno de Texas, del que hablábamos hace algunas semanas, en función de pensar que ya no aceptaría, perdón, no aceptaría sumar a los seguros por desempleo en Texas al apoyo federal que incrementa importantemente este recurso, pueda inducir a las personas a que con un menor recurso por propio seguro de desempleo natural o original, pues tengan que regresar a trabajar de manera forzada. Y eso, pues, permita ver mejoras en empleo. Pero habrá que ver si ese es el efecto real. Y en función de la variante delta del virus SARS-CoV-2, pues, realmente tenemos un contexto complicado porque la gente en Estados Unidos no está con un abayazamiento importante vacunándose, aunque la vacuna está disponible, y por lo tanto, pues, se coloca una posición de riesgo a que regresen cuarentenas ante esta variante delta, o la original incluso, y este, y eso provoque otra vez topes a la generación de empleo y los flujos económicos que permitan una consolidación en este segundo semestre, que además, con base a números, México, dependiendo de exportaciones para su consolidación económica, pues tiene que ser en el segundo semestre la parte fuerte, porque en realidad el primer semestre no nos fue bien. Entonces, en esa lógica, esperar el 6.3% que quiere el Fondo Monetario en sus pronósticos anunciados ayer de cierre de economía mexicana, o el 6% de IMED, o incluso el 6.5% del gobierno federal, pues requiere el empuje fuerte y sólido de la parte correspondiente al crecimiento devenido de la actividad económica estadounidense por nuestras exportaciones. En fin, ahí trabas. Este, ahora vámonos ahora a hablar en consecuencia del SARS-CoV-2 a un decreto que emite el día de ayer la Secretaría de Salud, que dice, acuerdo por el que se va a conocer el medio de difusión de la nueva metodología de semáforo para regiones para evaluar el riesgo epidemiológico, que representa la enfermedad grave de atención prioritaria a COVID-19. Y bueno, estructura una serie de lineamientos, el decreto que el banan a lo que tenemos a la fecha, y fija tres artículos concretos este decreto. Y me va a poner, me va a comprender por qué la relevancia de que en solo negocios toquemos este tema. Artículo primero, el presente acuerdo tiene por objeto dar a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria a COVID-19. Artículo segundo, las personas a quienes haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situaciones de vulnerabilidad para controlar dicha enfermedad grave de atención prioritaria. Asterisco en este artículo. Y artículo nueve tres, la Secretaría de Salud va a dar a conocer la nueva metodología a que se refiere al artículo primero recién leído en el sitio web coronavirus.gov.mx diagonal semáforo. Bueno, yo no sé y no me he metido a ver si ya pusieron un nuevo mecanismo de metodología, pero esa es la nueva mecánica de difusión. Esto con lo que tengo ya a disminuir las conferencias de prensa estas de la tarde, que se han abocado más a temas políticos que a temas propiamente de la tema de salud. Y pues la verdad, digo, pues es así como que medio deficiente, ¿no? El articulado, porque básicamente dicen, con este decreto tenemos que presentar el nuevo medio de difusión. Y luego dos, el medio de difusión se publica en tal página. Ve allá a verlo. Entonces, medio deficiente. Pero aquí la clave central es el artículo segundo. Y paralelamente comentaré unas directrices, aparentemente que no estoy con certeza absoluta, pero aparentemente giradas al INSS. En materia de los tipos de medicinas que se van a recomendar para el manejo de la enfermedad a la gente que llegue a atención al seguro social. Obviamente la grave, pues la van a atender directamente hospitalizada, pero el paquete de medicinas que te van a recomendar si no estás en un escenario grande. Bueno, primero que la del artículo 2 de nueva cuenta dice, las personas a quien se hayan administrado, a quien se haya, perdón, administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. ¿Y a dónde vamos con esto? Los decretos sobre actividades esenciales, los decretos de declaratoria de cuarentenas desde el 25 de marzo pasado, del año pasado, estatal y los federales, los días subsecuentes, y todos los ajustes que se fueron haciendo en abril de 2020, y el correspondiente de actividades especiales de mayo de 2020, y los subsecuentes, tanto estatales como federales, hablan de las personas vulnerables para los propósitos de actividades esenciales y materia laboral. En ese sentido, por ejemplo, en abril del año pasado, bueno, desde marzo, finales de marzo, por el primer decreto estatal y luego ya el federal confirmándolo, a los menores de edad que trabajaban con su permiso de trabajo, o a los mayores de edad de 65 años, o a quien tuviera diabetes o problemas cardíacos, o ciertas enfermedades que pudieran concebirse como comorbilidades para los efectos de esta enfermedad del COVID-19, se les tenía que mandar a su casa con su salario pleno según el argumento que no decreto del presidente de la República. Sí vino con un decreto, pero fundamentado en el tema de que si en la Ley Federal de Trabajo decía emergencia sanitaria, ellos le pusieron contingencia o al revés, y bueno, el juego de palabras absurdo, para no asumir el costo político de pagarle un salario mínimo a las personas que mandabas a su casa. Obviamente de ahí vino una cantidad enorme de convenios laborales ante la Junta de Conciliación en función de aplicar el 33 de la ley, mandando a gente a su casa, a medio salario, o ajustes en donde tuviera la capacidad financiera de la empresa de sobrevivir por esos periodos. Bueno, pero el punto en concreto es que este artículo, por un lado, en un posicionamiento de refresco para las empresas, aligera la carga en términos de que si regresáramos a un semáforo rojo, pero tu empleado que presuntamente puede ser concebido vulnerable por la edad menor de edad o mayor de 65, o por las enfermedades de comorbilidad, o sea, tuvieras que regresarlo a su casa en función de ser vulnerable, en un escenario de semáforo rojo, pues ya no. El artículo segundo dice, esa persona que ya recibió la vacuna plena y ya pasaron dos semanas desde que recibió la última dosis, punto y se acabó. Ya no es vulnerable. Y entonces es un aligeramiento de carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tienes que mandar a la persona a su casa con salario pleno o los ajustes estos de convenios salariales, sino que sigas operando normal con los cuidados y protocolos de nueva normalidad. Entonces, por ahí viene, ¿no? O sea, es una buena noticia. Obviamente la vacuna no es obligatoria y una empresa no puede obligar a un empleado a vacunarse, pero obviamente es un tema de inducción moral. Es un absurdo no vacunarse teniendo la vacuna disponible. Si no hay vacunas disponibles, entiendo. Pero habiendo vacunas disponibles es completamente absurdo. Hagan el argumento de lo que digan, o sea, quieran traer historias de la controversia o de estas cosas que inventan ahí de que la tierra es lana y tonterías de ese tipo. Nada de eso tiene validez. Oye, que si la CanSino y la Sputnik no las aceptan en Estados Unidos, como principio vives en México, trabajas en México, ponte esa vacuna si es la que hay, ¿sí? Si hay una manera posteriormente de ponerte la otra vacuna de marca que acepta en Estados Unidos para efectos del potencial posible pasaporte que nos vayan a requerir paralelo a la visa ordinaria, ya discutiremos eso después. Pero el punto en concreto es que esto va a descargar una carga, valga la redundancia, que han tenido las empresas, en toda esta pandemia, de mandar a su casa a vulnerables que estando ya vacunados de manera plena, conforme el decreto, como este decreto, o sea, dos semanas después de su última dosis, ya no sean concebidos como vulnerables, por ende, y en su caso se queden a trabajar de manera plena. Ahora bien, el decreto de semáforos, lo iremos viendo en la página correspondiente, y podrá delimitar de nueva cuenta que son actividades esenciales, y en su caso, pues sí puedan decir, oye, pues si eres bar, pues te vas a tu casa y cierran todos, punto, y ya tendrás que evaluar el tema de convenios laborales o pagar plenos salarios. Pero en la óptica de que el semáforo te solo mande a los vulnerables a su casa, estando vacunados a plenitud con dos semanas después de la última dosis, ya no hay conflicto. Entonces, ese es un buen punto proempresarial. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la moneda que siempre existe? La pandemia no se ha acabado. La vacuna no es para evitar y inhibir de manera plena que no te contagies. La vacuna es todas las marcas de vacunas para disminuir cualquier incidencia que pueda provocar en ti el virus, lo cual quiere decir que todos nos podemos seguir vacunando, ya estando vacunados a plenitud, todos nos podemos seguir ingiriendo o infectando del virus, ¿de acuerdo? La enfermedad potencial, así con la más monológica de los números de antes, del año pasado, es que el 80% de la población, si se contagia, no va a tener relevancia, la enfermedad no le va a ser asintomática. El 15% restante, o bueno, parte de los restantes del 15% tendrá síntomas en algún cierto grado, sin gravedad o con cierta gravedad, y el 5% pudiera tender a morir. La vacuna lo que hace es disminuir la parte negativa de esa estadística. Provocar que te vayas a un 90, 95% de asintomáticos y un 3.5, 4% de enfermedad con síntomas o incluso gravedad, y ya una parte mínima de 1 o 2% de mortandad. Pero las variantes mutadas, como la variante Delta, que aparentemente es más agresiva, por más que diga el gobierno mexicano lo contrario, sí hay estudios científicos que plantean que es más infecciosa y que es más dañina, puede retraer un poco esta estadística. Y en esa lógica, pues, tendríamos un contexto en el que este decreto tiende a ser peligroso. No es una irresponsabilidad, no es un llamado a váyase a suicidar, para nada se debe interpretar así, pero es un decreto que tenemos que verlo con princesas. Y no solo el decreto por sí mismo, sino el contexto real de la pandemia. La pandemia no se acaba. Que sigamos viendo centros nocturnos hoy por hoy llenos y la gente sin cubrebocas, estás tomando o comiendo, pues, es un tema muy delicado. Tendría que haber una delimitación de aforo. Y una cosa que yo no entiendo, ¿por qué no? Si ya hay tanta prueba sobre la manera de transmisión del virus, este SARS-CoV-2 y estas variantes, que es por aerosoles, que es más que lo que yo exhalo escupiendo las babitas que salen, que le dicen gotículas o algo así, es las micropartículas que terminan saliendo incluso respirar. Esos aerosoles son la clave de la propagación del virus. Se disminuyen con la ventilación en un lugar cerrado, como esta oficina, yo solo puedo exhalar lo que quiero y estoy enfermo, pues ya estoy enfermo. Pero si hay más gente, entre más encerrado esté el lugar, más probabilidad, si habiendo un enfermo ahí, o incluso asintomático, más probabilidad va a haber que propague el virus. ¿Cómo medir esa posibilidad de propagación? Equiparándolo con las exhalaciones del dióxido y el oxígeno que respiramos los humanos y exhalamos los humanos. El humano respira, como hay muchos químicos, respira el oxígeno, que es lo que necesitamos para vivir, y exhalamos dióxido de carbono una vez transformado en los pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Clases básicas de ciencias naturales de la primaria. Bien, dado eso, cuando un lugar cerrado hay varias personas, acumulas dióxido de carbono y entonces la gente empieza a respirar el dióxido que el otro exhaló. Y eso ha pasado siempre. Oficinas chiquitas, centros nocturnos, restaurantes, tiendas que están encerradas, ¿no? Bueno, un medidor de dióxido de carbono te permite ver si esa sala encerrada está oxigenada o no. Y si de repente pasa de cierto nivel, que no me sé los números exactamente, pero pues anda creo que los cientos puntos según las métricas que traiga. Supongamos que ese sea el umbral, vamos a hacer una presuposición, pues puede sonar una alarma que hable de que, oigan, ventilen porque hay mucho dióxido de carbono. No estamos hablando del virus todavía. Bueno, equiparando esa mecánica de medición de dióxido de carbono, exhalado por los humanos de manera tradicional y ordinaria, bueno, pues podemos pensar que un lugar cerrado donde potencialmente haya una persona enferma con el virus SARS-CoV-2, el hecho de que los aerosoles no se muevan por mucho tiempo y acumule dióxido de carbono en el indicador este, puede presumirse que también se está acumulando el virus. Por lo tanto, si tú tienes un lugar cerrado de atención o de empleo o de centro nocturno y quieres disminuir la probabilidad de propagación del virus para que no te pongas en el semáforo rojo y te sirve tu negocio, bueno, vamos a poner estos aparatos y en cuanto se acerque a la alarma, abrir ventanas, abrir puertas, prender aires o si tienes más recursos, poner un filtro que precisamente elimine tanto dióxido de carbono como el potencial virus SARS-CoV-2. Entonces, en esa lógica, el acuerdo de nueva normalidad debería incluir forzosamente a que todo lugar que esté cerrado, al menos en cierta dimensión, tenga ese aparato. ¿Cuánto cuesta? No tengo ni la menor idea, pero sé que no pasa de mil pesos. Puedes encontrarlos en 500, 700, mil pesos. Entonces, en esa lógica me parece adecuado medida, incluso si el gobierno no lo quiere. Ayudémonos todos los empresarios tomando la decisión de cuidar su personal colocando sus aparatos y disminuyendo la probabilidad de propagación del virus. De lo contrario, no importa la benignidad de este decreto en donde ya los vacunados ya no son vulnerables, aunque pudieran encuadrarse por sus condiciones particulares de vulnerables. De cualquier forma, nos van a regresar a un rojo y nos van a regresar a la casa, a todos. Entonces, cuidémonos. Voy a corte en radio. No se vaya así. ¿A quién solo le gusta? Entonces, tema virus, pues todavía bien delicado, ¿no? Es impresionante cómo la población sigue sin poner una atención certera al tema y pues básicamente como que aparentemente no le importa lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso por un punto. Por otro, destacar el artículo segundo de este decreto que toda persona vacunada ya no es considerable vulnerable. Y claro, si nos vamos a la clásica mofa del mexicano flojo que no quiere que le quiten su incapacidad, bueno, pues obviamente afectará a esas personas porque ya vacunados no serán considerados en el tema. Ahora, aquí lo relevante es que las empresas pidan el certificado de vacunación. Ya sirve la página. Entra usted a la página esta de certificado de vacunación, pone su CURP y el sistema le reconoce, le manda un correo al correo registrado con una liga para después descargar el certificado. ¿Qué pasa si mi correo lo puse mal o si perdí el correo? No tengo la menor idea. Sinceramente, habría que acercarse a la Secretaría de Salud y pedir que hagan un cambio de registro identificándose por su CURP y su credencial director y demás. Pero en principio, yo creo que tenemos toda la facultad en las empresas de decirle a los empleados, si te vacunaste, dame tu certificado. De lo contrario, pues obviamente la sujeción a la vulnerabilidad. Pero si la persona pidió permiso, por ejemplo, para irse a vacunar y luego no darle el certificado, pues ahí hay mentira que sí es penable con la ley federal del trabajo. Entonces, te vacunaste, entrega tu certificado a la empresa. Empresa, todos los vacunados, incluso aquellos que pudieran haber sido sujetos a consideración de vulnerabilidad por sus condiciones particulares, pues ya no lo van a hacer. Entonces, hay un alivio ligero en el caso de tracción de los semáforos. Y dos, hay que entrar a la página de coronavirus.go.mx de abonar semáforos para estar viendo la movilidad federal en cuanto a directrices generales y luego a la estatal correspondiente de cada entidad relativa para verificar las implicaciones. Porque de repente por ahí se quitó el decreto de esto de las seis de la tarde para vender licor y todo el mundo pensó que ya estábamos en semáforo verde que ya podías abrir todos los negocios al 100%. No es cierto. Se quitó un decreto de alcoholes o una traba en el decreto de alcoholes, pero no se quitó el semáforo amarillo que tenemos en Chihuahua actualmente. Bueno, regresamos al aire 1300 AM y ahora nos vamos al segundo decreto que quiero comentar. Este segundo decreto se emite el día de hoy, 28 de julio, y es la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado. Bueno, pues ya es del nombre, ¿no? Este es emitido por la Secretaría de Energía y ya salió la Comisión Federal de Competencia Económica, es decir, es ilegal. ¿Qué están haciendo las condiciones y qué gas LP? El gas LP era un hidrocarburo que tenía un precio fijado por el gobierno hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Qué pasó en ese día o al día siguiente? La liberación de los precios de los hidrocarburos en México. O sea, prácticamente lo que debió haber pasado incluso en términos orgánicos era desaparecer la dirección general de precios controlados por el gobierno. No sé, algo así se llamaba la dirección general. Me tocó lidiar con eso en algún asunto con gasolina. Pero el punto en concreto es que desaparecen los precios fijados por el gobierno y ya son a libre mercado. Y obviamente el objetivo paralelo de la reforma energética de 2013-14, que por su funcionaria del 13-14 legal, es que se abriera la competencia, que se abrieran muchas más gasolineras, que se abrieran más despachadores de gas LP y de gas natural, por supuesto, en las posibilidades viables. Y sin embargo no se han logrado los avances, o al menos no se logró hasta el término del sexenio de Peña Nieto. Llega el presidente López Obrador, empieza a meter mano en la Constitución Reguladora de Energía y se empiezan a trabar los permisos de importación, de apertura de gasolinas. También hay municipios, aquí en Juárez ha pasado, de que le meten el pie a gasolineras por un decreto de hace como 20 años, que sí es vigente en función de permitir la colocación de gasolineras cerca de ciertos metros de una casa, por ejemplo. Y en fin, pues hay temas que son sensibles a la habilitación de la competencia o no, en realidad, ¿no? Porque ya había tecnología suficiente para proteger en materia de seguridad a las personas en sus hogares. Digo, siempre se nos da en la memoria el terrible acontecimiento de incendios y explosiones en Guadalajara en 1996, pero pues ya estamos en 2021, o sea, ya llovió, ya la tecnología está suficiente. Puede pasar accidentes siempre, o sea, también nos puede caer un rayo o caer un meteorito y destruya la tierra, ¿verdad? Pero la disminución de la probabilidad de riesgos de ese tipo ya es suficiente y debíamos haber exaltado la competencia. Y responsablemente las autoridades locales, aquí en Juárez, en otros municipios y federales, no ha acelerado procesos para promover la inversión, no se creció la competencia suficiente, llega el presidente López Obrador con su enfrentamiento ideológico diverso, y entonces, pues pone trabas a la generación de esta inversión, dentro de otras, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues la competencia no ha crecido en gas LP. El año pasado se drenan los precios de hidrocarburos, ciertamente se van al suelo, pero al empezar a reactivarse la economía y a subir los precios de hidrocarburos en términos de costo, pues estas gaseras ven la oportunidad, y ya sea que estén coludidas o no, tema que está investigando la COFES en este momento, la Comisión Federal de Comunidad Económica, suponiendo sin conceder que no estén coludidas, pues están aprovechando el escenario y subiendo precios todas de manera simultánea, y por lo tanto, sin tanta competencia, pues a la gente se le está cargando la mano en precios de gas LP. Y gas LP tiene un cierto sesgo a ser más usado por gente de menores recursos, más vulnerables económicamente, que gas natural. Y entonces, pues aquí hay una sobrecarga. Gas natural no tiene necesariamente esa peculiaridad, aunque pues todo el mundo nos quejamos en Juárez de que nos cuesta el gas natural, sobre todo en diciembre y enero con el frío, pero lo cierto es que su fijación de precios está atasada al precio más alto que existe en Houston por órdenes de Hacienda, no por un mandato legal, sino por órdenes de Hacienda. Entonces ya hay una manipulación gubernamental rara, pero en gas LP en concreto está este escenario. Sí, hay una posición donde los pocos agentes económicos participantes de este mercado han aprovechado el escenario de la disminución de precios de costo y no han disminuido en la misma dimensión. Al contrario, gráficamente lo demuestra el decreto, ponen un gráfico aquí desde octubre de 2018 a la fecha, cómo los precios del gas han bajado a un punto mínimo en abril de 2020 y subido a la fecha a un punto medio en abril 2021, pero los precios al público, si bien bajaron ligeramente en las mismas épocas que acabo de citar, siempre ampliando márgenes, siempre ampliando márgenes contra el costo. Y esa amplitud de márgenes solo se debe a la falta de competencia. Bueno, sale la genialidad de la Secretaría de Energía, a decir, a mí no me importa, yo vengo a fijar precios. A partir de este momento nosotros nos ponemos en la disposición de directriz de emergencia, hacen una justificación legal que a mi gusto está fuera de lugar, ya lo platicaremos con especialistas más ampliamente después, pero conforme a estos principios y la Rectoría Nacional del Sistema Económico del Estado Mexicano, el Estado Mexicano debe restringir el libre juego de mercado para favorecer a los consumidores. O sea, esta es la parte más grave del asunto. O sea, no restringir a quien estaba usando del margen y de la poca competencia. Es de restringir al libre mercado de boom, ¿no? O sea, absurdo completamente. El acto de un particular no escapar a los controles de constitucionalidad y convencionalidad, pues sirve como límite de los derechos humanos oponibles no solo a los poderes públicos, sino también a los particulares. De manera que si bien esos derechos son valederos en un plano de verticalidad con relación de supra-subordinación, lo cual también es un absurdo en el entendimiento de la jerarquía gubernamental, también son válidos en un plano de horizontalidad. Que, es decir, en las relaciones de coordinación hacia un límite de autonomía individual, de tal manera que si al Estado se le exige respeto a los derechos, no hay razón para que el particular no lo respete frente al otro. Se está violando todos los principios del derecho aunque se le pueda ocurrir, ¿no? Por estos argumentos, al menos por la manera de que los escribe, ¿no? Este, plantea una cita de la Suprema Corte, que no es una forma correcta de plantearlo, pero bueno, sobre la limitación a la libre concurrencia constitucional en apego a lo previsto en el 28 constitucional, en cuanto a la limitación que se traduzca en una medida de protección al público consumidor, pues dicho precepto prohíbe expresamente a los particulares o tenga una ventaja comercial o mercantil a favor de otra o varias personas en detenimiento de alguna clase social o público general. Este, digo, citan de manera terrible el argumento de la Corte y por lo tanto se sujetará a cuestionamiento de interpretación, ¿no? Por lo tanto, es necesaria la adopción de medidas económicas y técnicas a fin de lograr progresivamente la efectividad de derechos consagrados en la Constitución. De esta manera, partiendo de la base de la desigualdad social práctica, el Estado de ejercer la intervención directa tratándose de sectores vulnerables. La Administración debe ser extremo cuidadosa de las prácticas de fomento a la industria para no lesionar los derechos de los consumidores, otorgando ventajas indebidas a ciertos particulares en perjuicio del público en general o de alguna clase social. Conforme al análisis realizado a lo largo de este instrumento, el gas LP es un combustible indispensable para las familias mexicanas y la verdad es que ni dice nada en concreto, ¿no? Dice, la Secretaría como autoridad coordinadora del sector energético advierte la necesidad de generar un marco de protección a los consumidores. Dice, de gas LP para atender de emergencia un problema de la industria de gas LP, provocando un problema de la cual se provoca un problema social de seguridad nacional y que requiere una respuesta urgente. Por lo anterior, la Secretaría bien necesaria como medidas de emergencia, que la Comisión Regional de Energía invita normatividad de emergencia en un plazo mayor de tres días que garantice el financiar de las familias mexicanas a través de una protección efectiva de su derecho a acceder de manera accesible a un energético de consumo básico en los lugares. ¿Cómo lo es el gas LP? Que no fomente la riqueza de un sector a costa de dañar a otro. Se exhorta a la Comisión Regional de Energía a establecer una metodología que fije precios máximos al consolidador final de gas LP, considerando el establecimiento de condiciones para acceso a seguridad al combustible a un costo que prevea el desarrollo de una industria que garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país. Dicha normatividad tendrá la misma vigencia que la presente directriz. O sea, para empezar, ojo, esto último es super inconstitucional porque le está ordenando hacer una política energética a quien tiene las facultades autónomas de ejercer una política energética. O sea, también cabum para afuera, ¿no? Luego dos, el planteamiento es, oye, cree, resuelve esto y le dice cómo. Yo creo que la cree autónomamente, cosa que no va a hacer seguramente, es, ¿sabes qué? Empiezo a otorgar todos los permisos que tengo en detención para que aumente la competencia. Si es completamente válido que se fijen sanciones, la Comisión Federal de Comunidad Económica está por sacar su resolución y fijar sanciones si hay colusión. Y existen probabilidades de que haya colusión, pasa en los mercados, no es, o sea, yo no conozco a las empresas gaseras del EP, pero es algo que ocurre. Las empresas se van a coludir y entonces, ¿cuál está la Comisión Federal de Competencia? La Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía debería de velar en particular y en concreto por disponer de las normas de política de suministro y de consumo. Y dos, sujetas a evaluarse para evaluar si realmente hay competencia o no. Y dos, dar los permisos que corresponden a quien cumpla lo correspondiente en materia de seguridad y cumplimiento completo de los ordenamientos, a tener más permisos de gas LP para generar más competidores. Incluso aquí en el decreto, nada más que no les pone números, no los acaso contar todos. Ah, no, no es cierto. Solo cita páginas de internet, de páginas la mayoría sesgadas a favor del gobierno. Pero no, también hay otras, ¿no? Está ahí lo en donde hablan de los conflictos entre los gaseros y demás. A mi parecer, estas no son las formas de que el gobierno pueda meterse en este tema y en particular le puedo señalar, la Comisión Federal de Competencia Económica enuncia hoy en una posición de entrevista con el economista que es ilegal esta directriz de emergencia para el bienestar exhortando a la CREA a fijar la metodología de precios máximos en un plazo máximo de tres días con vigencia de seis meses. El exhorto, dice, para regular esta área, requiere una declaratoria de docencia de condiciones de competencia por parte de la COPEC como necesaria para que Comisión Reguladora de Energía entre a ello. Y como todavía no emite Comisión Federal de Competencia Económica, su directriz, no vale la Secretaría de Energía. O sea, está completamente terrible. Entonces, sí podrían empezar a inducir la baja en los precios del gas LP en las próximas semanas. Sí, Comisión Reguladora de Energía, ilegalmente e inconstitucionalmente, asume este decreto, cosa que muy probablemente lo haga, pero va a ser sujeto a potenciales sanciones, sobre todo si alguna de estas gaseras tiene inversión extranjera y entra a la paneles internacionales. Y México vuelva a tener que pagar trastes innecesarios, trastes rotos, por ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, suprar y responsable la condición de la Secretaría de Energía en un escenario de desesperación, en vez de suministrar toda la información que requiera, confese, es más, recursos extraordinarios, termina tu investigación y sanciona a los coludidos o a todo el mercado es necesario, o declara que no hay competencia y entonces ahora sí que finge precios máximos. Pero, o sea, hay un sistema jurídico, existe para algo, no puede estarse brincando por la desesperación, no funciona así un Estado, no es funcional llevar a las cosas a ese nivel y a mi parecer, pues, esto va a terminar con cosas para el Estado mexicano, pronto, muy pronto, ojalá que no, pero está a todas luces ilegal e inconstitucional, en su caso, girándole órdenes a un organismo autónomo, así nos emiten las órdenes. Porque conféselo, lo modera cuando dice y cita que le genera la recomendación, no, no es una recomendación, el exhorto, no es un exhorto, le gira una orden expresa para modificar y fijar los precios máximos. Y eso, ya lo vivimos en México, los precios máximos fijados por el gobierno, ya sabemos que destruye las economías, no lo permitamos. Voy a corte, regreso en segundo, no se vayan así, gancho los negocios. Bien, vamos a continuar, ya está conectando con nosotros Claudia Ochoa, ¿cómo estás Claudia? Hola, buenas tardes Alejandro, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, bien, gracias, gracias por tomar una llamada para platicar. Está dispuesto el sistema para, si quieres compartir pantalla, ¿eh? Este, vamos a regresar al aire en un minuto, más o menos, un minuto y medio. Perfectísimo. Vamos a ir al aire en redes sociales, de cualquier forma, ¿no? Sí, 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 ahí estaba ya al pendiente, revisando todo, oyendo todo el programa. Gracias, gracias, que estaba aquí peleándome con la Secretaría de Energía, con sus decretos ilegales. Y sí, y sí, de acuerdo. Pues tú me dirás, en cuanto empecemos. Sí, si quieres vamos a empezar hasta que, completo, hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que regresamos al aire, para no tener que repetir, al aire en radio, pues. Entonces, la gente que nos ve en redes, en video, puede estar viendo el cártel que estás, el gráfico que estás poniendo, ¿no? Muy bien, que nos vamos a regresar un poquito a lo del tema de salud que mencionabas al principio, en la primera parte del programa. Excelente, excelente. Porque al final del día, digo, también esa es otra parte de lo que ya no alcanzaba a comentar con ese decreto, pero el hecho de que la pandemia sigue, tenemos que seguir enfatizando en consolidar las comisiones de seguridad e higiene y aplicando todos los criterios que correspondan, ¿no? No solo con trazar spot, ¿no? Sino con cualquier cosa que pueda pasar en la empresa, ¿no? Sí, este, platicando con otras cámaras empresariales que promueven también este mismo tipo de actividades, pues es, es, es lo básico, ¿no? La salud y la seguridad en el trabajo. Y así no garantizas eso, que es desde lo más básico, pues es difícil garantizar todos los demás, este, objetivos, ¿no? Que puedes tener como empresa, pues, buscando ser algo responsable, ¿no? Con la comunidad y con, con los colaboradores. Entonces, sí, este es lo básico de los básicos. Ahora sí que, sí hay que empezar por algo, es por la salud y la seguridad. Perfecto, Claudia. Ahí estamos regresando al aire y, bueno, pues les presento Claudia Ochoa, es la gerente de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Y quienes, aparte de hacer una serie de estudios sobre los análisis de costos, de precios, de salarios, etcétera, pues también están promoviendo una serie de eventos que le permitan a la empresa, pues, promover la mejor calidad laboral, el mejor desarrollo de capital humano, sobre todo en la ciudad, con, con un sesgo marcado al tema industrial, con la maquiladora, pero que también, pues, el resto de actividades dependemos de ella y, en su caso, pues, también tenemos que acompañar el mismo cumplimiento normativo legado y, además, moral incluso. Sí, es correcto. Pues, muchísimas gracias por recibirme, Alejandro. El objetivo ahora sí que es platicarles un poquito de este, esta capacitación que estamos haciendo en el tema de esenciales de seguridad y salud en el trabajo. Mencionábamos ahorita que este es un tema que nosotros hemos hecho en un entrenamiento que hemos hecho en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y ellos promueven varios de los estándares, ¿no? Que son los básicos, así, para el trabajo digno, se podría decir. Y, en este caso, mencionábamos que la salud y la seguridad es uno de los estándares, pues, básicos en el lugar de trabajo, que un lugar, un centro de trabajo debe ofrecer a sus colaboradores. Entonces, sabemos que muchas veces, pues, son temas que por andar en el diario dejamos de lado, sin embargo, pues, son de los más importantes, ¿no? Entonces, como parte de nuestros esfuerzos de promover las buenas prácticas dentro de las empresas, así como la competitividad de las empresas y el bienestar a los empleados, empezamos en esta colaboración para otorgar este entrenamiento, que es un entrenamiento muy flexible porque es en línea. Vamos a iniciar con este curso el 3 de septiembre. Dura nueve semanas o en total son 50 horas y se hace a través de 29 módulos. Esto lo hacemos y me voy a pasar un poquito más a unas presentaciones. Yo aquí les traía un poquito de los, de las estadísticas de accidentes en el trabajo, ¿no? Podemos ver en el tema de transporte, en el sector de transporte y comunicación, en Juárez hay 5 accidentes por cada 100 empleados, ¿no? Que es uno de los más altos. En construcción, también 4.7 accidentes por cada 100 empleados, al igual que en comercio. 4.6 accidentes por cada 100 empleados. Entonces, vemos también otros sectores que ya andan un poquito más bajos, como servicios y de prestaciones empresas y manufactura. Sin embargo, para todos sigue siendo bien importante tener este, este cuidado, ¿no? Entonces, nosotros queremos apoyar a las empresas con esta herramienta que les ayude a mejorar esta calidad de vida para sus empleados, al mismo tiempo que se hagan competitivos en base a la prevención. Entonces, yo les comentaba que este curso lo hicimos en la plataforma de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos nos prestan su plataforma para que los participantes puedan usarla. Entonces, son los lineamientos que se usan en todo el mundo sobre salud y seguridad del trabajo. Este curso se ha traducido a más de 5 idiomas y se da en 3 continentes. Entonces, pues nosotros los invitamos a que participen, a que lo conozcan. Damos sesiones informativas todos los miércoles a las 4 de la tarde de forma virtual. Y esto lo pueden encontrar en nuestra página de internet, ¿no? Que la pongo ahorita en un momento. Pero estoy poniendo los temas, ¿no? Que van desde la introducción, qué es la seguridad y la salud, cómo prevenimos, cómo evaluamos los riesgos. Y algo bien importante de lo que platicabas al inicio, pues es la gestión del COVID. Que esto también es parte de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y no solo eso, pues todo lo demás, tropiezos, resbalones, respuestas de emergencia, fuego, máquinas, sustancias peligrosas. Entonces, nosotros vinculamos esa enseñanza internacional de seguridad en el trabajo con la normativa que nos emite el gobierno federal en todos estos temas. Entonces, con una experta que es la licenciada Sandra Ibáñez de Cultures International, ella nos ha apoyado a unir toda esta normativa y es experta en este tema para que los participantes conozcan, pues todos los documentos donde pueden encontrar, ¿no? Lo que nos pide el gobierno en esos aspectos, ¿no? Este curso está diseñado para miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene en la Empresa. O sea, si no tienen miembros, al menos una persona que tiene que estar encargada de esto, alguien que quieran que se dedique a esto, algún gerente, supervisores de operaciones, pero que tengan que estar relacionados o verificando que se cumplan con estos lineamientos. Esos son la población objetivo. Y pues yo les invito a que conozcan un poquito más de este proyecto que nos ha parecido muy bueno y este es el tercer curso que llevamos durante el año. y pueden ver la información en competitividadlaboral.org diagonal ES diagonal EOSH Entonces, ahí los esperamos en competitividadlaboral.org para que conozcan un poquito más al respecto, todo de forma virtual, que ahora con todo, con toda la tecnología que, el acceso a la tecnología que tenemos, pues podemos hacer llegar esto a toda la república. Y pues nos da mucho gusto también comentarles que este es el primer curso que se ha dado de su tipo en México en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, y pues qué mejor que viene desde Juárez, ¿no? Entonces, pues, invitándolos a que lo conozcan y a que se suban y lo analicen para sus empresas. De acuerdo, Claudia. Bueno, Sandra estuvo con nosotros el lunes, de hecho, platicando sobre subcontratación, otro tema, ¿no? Que hoy en día nos hay de cabeza, pero bueno. Una pregunta. Al ver el plazo de tiempo del 3 de septiembre al 7 de noviembre, al hablar de 35 módulos, ¿son de libre acceso o son agendadas las sesiones a cierta hora? Son, sí. Todo es agendado. Bueno, el curso, el entrenamiento tiene un costo aproximado, ronda entre los 14 mil y los 18 mil pesos por participante dependiendo del número de participantes de cada empresa. Son sesiones específicas. Cada semana se hacen tres módulos para en total conseguir los 29 módulos. Los módulos son de aprendizaje en línea, autoaprendizaje. Entonces, vas completando tus módulos con bibliografía a tu propio tiempo. Y tenemos una sesión semanal los viernes de 8, 9 y media de la mañana, donde ahí es donde vinculamos con la experta a la normatividad mexicana. Entonces, son tres horas a tu propio paso y una hora y media en webinar semana. Ok. Es que esa parte es importante, a tu propio paso, porque, bueno, pues la agenda laboral de la semana, pues, obviamente le va a variar a cada empresa, ¿no? Y al funcionario que se vaya a asignar por parte de la empresa para tomar el curso. Entonces, esa parte es más flexible. Y ya nada más la parte agendada, pues, a ver, ah, tengo un compromiso de una hora a la semana, ¿no? Es correcto. Y aún así, pues, siempre sabemos la importancia del tiempo de todos y las ocupaciones. Entonces, grabamos los webinars, los ponemos a disposición de los alumnos para que los tengan en el caso que quieran ver los fines de semana. Excelente. ¿Le regresas a la página de los temas? Sí, claro. Decías, bueno, el curso es formulado por la Organización Internacional del Trabajo, en cierta medida aplicando los criterios internacionales. Y, obviamente, es exuberante conforme las normas mexicanas. No necesariamente todos los planteamientos va a ser aplicable en México de manera rigurosa, ¿no? Al menos. O sea, sí, uno sí puede aplicar exuberancia en su empresa para con sus trabajadores y la prevención. Es correcto. Y hay ciertas cositas que cambian, ¿no? Por ejemplo, en ruido y vibraciones, los decibeles que se aceptan a nivel internacional son unos versus que México acepta a otros. Entonces, ciertas cosas, sí, México suele ser, bueno, muchos países suelen ser un poquito más estrictos que los mínimos internacionales, por decir algo. Entonces, sí, 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 en algunas cosas se pone, pues a lo mejor un poco más estricto la ley, en otras un poco menos, ¿no? Pero básicamente, digo, en general, hemos visto muchísima coincidencia. De acuerdo. Y luego, bueno, cabe mencionar, y hablando de su contratación, ahorita que estamos llenando los cuestionarios correspondientes del REPSE para registrar empresas que estén obligadas a ello, una de las preguntas que te hacen es ¿cuándo fue tu última ronda de Comisión de Seguridad e Higiene? Y obviamente tú puedes declarar lo que quieras. Digo, en ese momento lo haces y en el lapso de tiempo de los 20 días hábiles, 24 días hábiles en los que te resuelven, no van a venir a revisar si lo insiste o no. Pero declarar que sí y no tenerla y nunca resolverlo va a traerte problemas el día de mañana que sí te revise. O sea, así sea en cinco años, ¿no? Entonces, obviamente eso es un tema fundamental en las empresas que se descuida mucho, como decías al principio, y que tendría que ser atendido para disminuir riesgos financieros para la empresa como una perspectiva fría. Pero también en la parte de tu desarrollo de capital humano, muchas empresas dependen propiamente de su gente por su actividad, porque es importante que aporten y desarrollen. Y están los descuidando y provocando riesgos, incluso si no vamos hasta el tema COVID y no tenemos controles del protocolo de la normalidad adecuado, si de repente se te hace un conflicto de propagación de virus dentro de tu empresa, ya hay un decreto, un lineamiento de INSS para poder equipararlo como riesgo de enfermedad laboral. Entonces, te disparan la cuota del seguro social terriblemente, ¿no? Entonces, sí, por A y por B, pero es un tema crucial para las empresas. Es correcto, llega por todos lados. Así es que por eso nuestro énfasis en la importancia, ¿no?, de tener a alguien en la empresa, al menos una persona que sepa en este respecto, que tenga los básicos y que pueda dirigir un poco, ¿no? Ya, si se tiene la comisión, es más que fabuloso, obviamente, ya dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no?, que se requiere, pero, pues, los invitamos, ¿no? Más que nada a que vayan conociendo y a que se vayan familiarizando con estos temas y tomen las debidas precauciones porque ahora sí que como los seguros, ¿no? Ojalá no lo usemos, pero luego pasa. No, y precisamente si se equipara idéntico porque el pago del seguro social que hacemos cada mes, una parte particular se mide por la prima de riesgo y entonces es como estar pagando un seguro que te puede aumentar o no en función a que apliques estos criterios o que tengas muy buena suerte, ¿no? Entonces, pues mejor aplicar los criterios y no permitir que te aumente el seguro. Va amarrado a la billetera, correcto. Excelente. Claudia, ya para terminar, nos ponemos a la primera pantalla y nos reiteras el dato de contacto para poder invitar a la gente. Sí, claro que sí. Mira, el contacto es, bueno, pueden obtener más información en competitividadlaboral.org www.competitividadlaboral.org o al correo Marisa, con doble S, Marisa, arroba competitividadlaboral.org Entonces, ella les puede apoyar, ella es nuestra coordinadora de la capacitación, entonces, ella con gusto les puede proveer toda la información, apoyarlos en el registro o se pueden registrar directamente en nuestra página de internet. Excelente. Pues muchísimas gracias, Claudia, por tu tiempo y, bueno, pues esperamos un poco el viernes también para platicar de otro proyecto que también vamos a difundir. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Alejandro. No, gracias, gracias. Y, bueno, nosotros nos despedimos. Este, activo la cámara de acá. Nos escuchamos el día de mañana con UTEC, van a tener una entrevista también importante y, bueno, pues que la paz excelente y nos seguimos en comunicación. Gracias. 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 Gracias.